Concluyendo el plazo este 9 de enero para el registro de coaliciones, en las vísperas del proceso electoral local de Coahuila, este martes los dirigentes Carlos Robles por el PRI, Maritelma Guajardo del PRD y Lenin Pérez de UDC, acudieron al Instituto Electoral de Coahuila para solicitar el registro de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, dejando fuera al Partido Acción Nacional. Lo anterior, después de que su dirigente a nivel nacional diera a conocer las inconformidades que existían con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a quien se señaló por incumplimiento de los compromisos pactados en el acuerdo previo a las elecciones del 2023. A pesar de que Elisa Maldonado, dirigente estatal del PAN, estuvo presente en el IEC, las negociaciones no se concretaron, por lo que el partido Blanquiazul fue excluido de la alianza. Por su parte, el mandatario estatal señaló que en ningún momento se había hecho a un lado al Partido Acción Nacional. Sin embargo, estos incumplieron con lo acordado. A pesar de eso, la decisión que se tomó a nivel nacional influyó en la alianza pactada para los comicios del 2024. Informó para Enlace 13, Monserrat Rodarte.